Escucha mi amor, tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendo, sé que estás metiendo Te pido por favor, me traves como un conto Decide de una vez me estás oyendo loco Que sí, que no, que nunca perecides Yo sé que estás me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca perecides Tú sabes lo que quiero y no me lo dices Escucha mi amor, tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendo, sé que estás metiendo Te pido por favor, me traves como un conto Te pido por favor, me también estén loco Que sí, que no, que nunca perecides Yo sé que estás me quiero y no me lo dices Que sí, que no, que nunca perecides Tú sabes lo que quiero y no me lo dices Te pido por favor, me traves como un conto Escucha mi amor, tú sabes lo que quiero y no me lo dices Que sí, que no, que nunca perecides Tú sabes lo que quiero y no me lo dices Que sí, que no, que nunca perecides Yo sé que estás me quiero y no me lo dices Que sí, que no, que nunca perecides Tú sabes lo que quiero y no me lo dices Tú sabes lo que quiero y no me lo dices